Hola, hoy en Cuídate con tu Enfermera vamos a hablar sobre las quemaduras leves. ¿Qué consideramos una quemadura leve? Las quemaduras leves engloban dos tipos de quemaduras, las de primer grado y las quemaduras de segundo grado. Las quemaduras de primer grado afectan a la capa externa de la piel, la epidermis. La zona de la piel quemada se presenta enrojecida y dolorida, sin ampollas. Un ejemplo son las quemaduras solares. No se aprecia ninguna discontinuidad de la piel. Las quemaduras de segundo grado afectan a la capa externa de la piel, la epidermis, y también a la parte de la capa interna, la dermis. Estas quemaduras suelen presentar ampollas, también inflamación, piel enrojecida y dolor. ¿Cómo se cura una quemadura leve? Bueno, el tratamiento depende del tipo de quemadura. Por un lado, las quemaduras de primer grado generalmente curan por sí mismas dentro de una semana. Se puede ayudar a reducir las molestias o el dolor aplicando, por ejemplo, con prisas frías. En quemaduras de segundo grado se deben limpiar suavemente con agua y jabón. No se puede aplicar agua muy fría o helada, importante, ya que esto produciría una vasoconstricción en la quemadura y favorecería el aumento de la lesión. También el aumento de dolor. Es importante no romper las ampollas pequeñas, porque esto puede conllevar un riesgo de infección. Si las ampollas o las flictenas fuesen de tamaño medio, habría que acudir a un profesional para que valore la quemadura y el posible tratamiento, que sería distinto. Después habría que aplicar un antiséptico, como la clorexidina, por ejemplo. Por último, debemos cubrir la quemadura con un apósito limpio y realizar una cura diaria. Si no se ven signos claros de infección en la quemadura, es preferible no utilizar ningún antibiótico tópico, como por ejemplo la conocida sulfadiacina argéntica, porque podría ser contraproducente. Si la quemadura no va reduciendo con normalidad, presenta enrojecimiento, calor e inflamación continua, se debe de acudir a un profesional para su valoración. ¡Gracias!